Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Partí con un vuelo Que a John Agune le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Y me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas, o a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, ba-ba-ba Y yo te apago Todo magnífico Y yo te deseo Acabar Bagna Shirt Under К Z D proactive Star T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.